Primera oportunidad para el equipo de los Broncos, viene por una jugada de counter número 21 buscando la banda Tiene una ganancia muy pequeña, ahí buscando la banda, doblar al corner Corner haciendo perfecto trabajo, doblar ahí en la esquina, va a quedarse en segundo down y la misma 5 para avanzar Después de una sustitución ilegal que le regalaron 5 y arrastra Viene el equipo de Broncos en segunda oportunidad, hay un receptor de cada lado, formación en los corebar En los corredores tenían formación, el número 3 es el que trae los controles de la prepa 1 Hay un castigo ahí, voló antes de iniciar la jugada, no permite que continuáramos un offside por parte del equipo visitante El equipo de prepa 1 esta tarde que viene vestido con casco negro y uniforme blanco, sin uniforme de visita Va a entrar tercera oportunidad y largo, 9 yardas por avanzar, ya se complicaba en el drive Ahí la UMA jugando su defensiva 43, 4 frontales, 3 lineback, es un solo septi en la parte de atrás Ya acos hacia la línea de golpeo, es formación profesional, el cerrado está del lado derecho El back fill en y, viene con la jugada de trampa, es un play action, el coreback lanza su flat, malabaré Se lo cae, ahí buscaba su cerrado, salía a zona de flat, malabaré un par de veces Se lo voy, no logra conseguirlo, va a entrar tercera oportunidad, las mismas 9 por avanzar Es un partido de scrimmage, así que en este partido no hay patadas, las patadas son virtuales Veamos que decir el coach, head coach de la prepa 1, están en su propia yarda 20, en su propio terreno Después del castigo, tercera oportunidad, abren al gemelo del coreback en gol El half está atrás del coreback, ya ajustan ahí los coaches Tienen doble gemelo, un solo corredor en la parte derecha del coreback, coreback en gol El centro es bueno, viene con la trampa, el 95 es el encargado de llevar el acargado de los goles Va a tener 6 yardas de ganancia, pero no va a ser suficiente para llegar a la marca del primer y 10 Sin duda debe de despejar el equipo de prepa 1, ya que está todavía en su propio terreno Y ya marcan los oficiales en despeje y vendrá la ofensiva del equipo azul con blanco El equipo de la Universidad Marista, equipo local esta tarde de sábado en la Universidad Marista Recordemos que este es un partido de scrimmage Interligas El equipo de la Marista viene de la liga FADEMAC Es la FADEMAC donde juega el equipo de la Marista y el equipo de prepa 1, Liga UNEFA Que se va a enfrentar en el Interprepas de la UNAM Con sus similares de prepa 1, Tigres SH y demás equipos que tiene registrados la UNAM Va a entrar primer down para el equipo de la Marista Primera oportunidad, formación profesional, encerrado del lado izquierdo Formación IPA del equipo de la Marista Tiene gemelos del lado derecho, viene con la poder número 9 Bastante elusivo ese correr, bola un pañuelo, se quita la primera taclera Llega el segundo linebacker, tiene un excedente ángulo de persecución Hace la taclada ahí segura, vemos que marcan el castigo es en contra de la UMA Así que se anula la jugada y van para atrás Primera oportunidad, se repite el down, el equipo de la UMA ahora en gol Hay un problema ahí en la concentración de los corredores La jugada es rota, número 14, Core Bucks, buscaba la banda ahí después de una jugada de rata Mala comunicación entre los corredores y Core Bucks, confusión en la jugada Y va a entrar el tercer down para el equipo de la UMA Rompen a la línea de Escribis, el equipo de la UMA Ya con dos minutos por jugar en este segundo cuarto Gemelos de parte del equipo local En los corredores, Core Bucks empieza a buscar, va a plantarse Lanza y lanza a tierra de nadie No había ningún defensivo ni un ofensivo para poder hacer ahí la recepción Es una jugada de pase incompleto Va a entrar el tercer down para la marista y se complica el drag Ya tienen bastantes ganas por avanzar Recordamos el marcador Play Pro en esta tarde Los gamos de la Universidad Marista 0 La prepa número 1 También 0 puntos en el marcador Jugada complicada, largo drag Número 7 viene el acarreo Baja bastante bien el free set y hacer la taqueada Que buen ángulo de persecución Ese jugador ya se apunta a su tercera taqueada del partido Con un buen ángulo de persecución Hace bien su abrazo y taquea al correo número 7 Y va a entrar cuarto down para la Universidad Marista Sin duda van a despejar, están aún en su terreno muy metidos Así que veamos la decisión del equipo local Tercera oportunidad, menos de dos minutos Vamos a entrar en raíz de dos minutos En el equipo del rompo, se decide consumir el reloj Tiene formación abierta por un mientras Gemelos del lado izquierdo Flex del lado derecho Un solo corredor Corea que empieza a buscar Ve a ir profundo Tiene al hombre Tiene al hombre Espacio completo Lo tiene número 12 Excelente Han Selection que nos acaba de demostrar Número 12 Ganándole ahí al free safety La bola arriba y en el aire Free safety bastante alto Pero número 22 Número 22 es el autor de esa recepción Con gran técnica de recepción Han Selection le llamamos Tiene ya a su equipo en el territorio de la Universidad Marista Con menos de dos minutos por jugar en el reloj Veamos que sucede con prepa 1 Piden un tiempo fuera para ajustar Y buscar poner los primeros puntos en la pizarra del partido Prepa 1 va a buscar ir por el touchdown Número 13 en los controles Corea back Gemelos de ambos lados Un solo corredor en la parte de atrás La Universidad Marista bota a todo su perímetro Tiene Está buscando protección atrás Van con del Hall Mary Espacio incompleto A punto de ser interceptado Free safety se mete por el Ovoide bien ahí a taparla Espacio incompleto por parte de la escuadra de prepa 1 Va a entrar tercera Segunda oportunidad Segunda oportunidad Y ahí tienen un poco de tiempo en el reloj Seguramente van a buscar ahí el chuletazo La famosa jugada llamada Hall Mary Puros rectos por parte de los cuatro receptores Que tengan abiertos En su defecto 5 Veamos la siguiente jugada de prepa 1 Que es lo que buscarán hacer Listo Prepa 1 Misma formación Que no lo habíamos dado Corredor 3 Con escopeta Va con la jugada Atracción con el corredor Que empieza a devorar yardas Tiene 6 yardas Sigue de pie Ramping par de taclos Y va a tener un movimiento de cabuno Junto con timeout Pedido por el HC de la prepa 1 Para ajustar nuevamente Ya están posiblemente en territorio de gol de campo Irse al descanso por la mínima ventaja de 3 puntos Veamos que es lo que decían Listo Prepa 1 Va a ir por el chuletazo hasta atrás Va a buscar el Hall Mary Pero se le caen las manos al receptor Y al free safety Le tocó a ambos las manos Estas jugadas se ven poco Free safety no la quiso interceptar Y simplemente el receptor ahí En el rebote no la quiere agarrar Justo en la zona de anotación Korebak puso un pase no tan preciso Pero le toca a las manos a ambos jugadores Ninguno de los dos quiere hacer la grande Y ya hay otro tiempo Fuera pedido por la escuadra de broncos De la prepa número 1 Ya con esto se agotan sus 3 tiempos fuera Que tienen con cada mitad El equipo de prepa 1 Va a tener posiblemente una última jugada Ya han de sobrar segundos En esta primera mitad del encuentro Con el marcador Play Pro Se mantiene 0 puntos para ambas escuadras El equipo de la prepa 1 Y la yarda 20 Del equipo de la marista Últimas jugadas de esta primera mitad Número 3 Va a ir a buscar A profundo Va a profundo Va a ser interceptado Nuevamente número 2 Decide simplemente tapar El envío Es incompleto Número 2 No se ha querido llevar las intercepciones Y con esta jugada Finaliza la primera mitad De este encuentro Aquí en el campo El amarista Esta tarde de domingo En partido de preparación En scrimmage Interligas Fademac contra Onefa El marcador Play Pro Se los recordamos 0 puntos para ambas escuadras Se irán a ajustar Un juego bastante defensivo Trabado ahí en el medio campo No han podido avanzar mucho Ninguna de las dos escuadras Veamos quién ajusta mejor Quién tiene la mejor estrategia Para en este segundo cuarto Salir victorioso en este campo El equipo de preparación Esta vez recibe los golpes Recordemos que no hay patas 1.89 Se está empezando a escapar En la primera jugada del partido Tremendo golpe Que se lleva ahí Con el free safety Que baja Super encargado A darle tremendo golpe Ya hay un castigo En el terreno El juego Vamos a ver lo que marcan Es un holding En contra de la escuadra visitante Así que se anula A este gran inicio De la prepa 1 Segunda oportunidad Primera y 5 Primera oportunidad 5 por avanzar Para el equipo de la prepa Después del castigo Fue la jugada La jugada del counter Miren las trampas Esta vez la defensa Lle bastante bien Y se queda En la línea de golpeo Tiene una ganancia De 2 yardas Segundo down Y 3 por avanzar Segunda oportunidad Broncos de 3 por 1 Coreback de mano Se va a plantar Va a buscar El flat Número 30 Era el objetivo El receptor En la trayectoria Del flat El objetivo del coreback Es pase incompleto Pase incompleto Va a entrar En la tercera Gemelo flex Para la escuadra De Broncos Después de un castigo De corredores Al pasador Ya deberían A ver a Pañuelos Es un playaxe Número 3 La va a ser personal Y taqueada Fuerte Por parte Número 7 Cuidador defensivo 7 Hace la taqueada Es un offside En contra En contra de La marca De la UMA Hay 5 yardas reales Después del tiempo Que era pedido Por la escuadra Visitante Ya se reanudan Las acciones Por primera oportunidad Sin que atravesarla En el contador Del lado izquierdo Hay un tremendo hueco Número 89 Lo aprieta Extremadamente bien Se está escapando A la zona de natación Ya la bloqueó Y número 89 Va a tener La rotación Y visimos en campo No hay pañuelos Está en el medio En campo Y va a tener 106 puntos más A ojo En este momento Acaba de volar Un pañuelos Veamos a quien se lo marca Veamos a quien se lo marca Pero es una carrera De 49 yardas Exactamente 49 yardas Se explotó En una poder izquierda Tremenda carrera Que nos acaba de regalar Número 89 Incluso cortando Al último hombre de línea Al último hombre De su perímetro El free safety Ahí lo dejó Con un corte Bastante fácil Después de la rotación Solo haciendo En la venta Número 89 Fue una actitud Antideportiva Del mismo número Que anotó Número 89 El castigo Se le ha aplicado En la patada Se le viene a jugar Por conversión De dos Jugar de play action Número 3 Va a lanzar Tiene a su hombre Y se le cae Las manos Logra tocar Con las dos manos El balón Número 30 Era el objetivo Del coreback Lo estaba buscando Bastante En este encuentro Así que el marcador Play Pro Se queda 6 puntos Para la escuadra De los broncos De la preparatoria Número 1 De la UNAM A 0 De la universidad Marista Equipo local Que hoy viste Azul con blanco Una oportunidad Para el equipo De la marista Formación Con un solo White Hay gemelo Del lado derecho Formación Los corredores Penetran Rapidísimo Los frontales Defensivos De la escuadra De 31 Rapidísimo Motivados En esta segunda mitad Empezando a hacer Big plays Tanto ofensiva Como defensivamente Ya capturan Atrás al corredor Haciendo una pérdida De aproximadamente 7 horas Entra segunda oportunidad Y ya se les complica El drive Segunda oportunidad 17 por avanzar Coreback de mano Viene con la entrega De poder Vuela un pañuelo Número 9 Va a buscar la banda Empieza a acelerar Hace un corte Y es impactado Por tres defensivos Recupera casi La pega de yardas Pero hay otro pañuelo En el terreno de juego Veamos a quien se lo carga Segunda Tercera oportunidad 10 por avanzar El castillo Todo eliminado Coreback de mano Viene con la counter Con una trampa Con el fullback Buscando ahí Cruzar el terreno De juego Pero los Lineros Frontales Defensivos De la escuadra Blanca De la escuadra De los Broncos Reveniendo un excelente Trabajo Dominando A la línea A la online Del equipo local Va a entrar Cuarto down Y con eso Van a simular La patada Patada virtual Y van a quedar Aproximadamente En la yarda Número 35 De su propio terreno De los Broncos Primera oportunidad 10 para el equipo De los Broncos Viene con más Juega de poder Por el lado derecho Ahí buscando Buscando cortar No le permite La defensiva Se cierra rápido Ahí bajando Los linebackers A sellar huecos Haciendo buena chamba Entra segundo down Y 6 por avanzar La segunda oportunidad 6 por avanzar Por el equipo de Broncos Formación Un wide Del lado izquierdo Va con el slam La bola queda viva Ahí Algo remoto Número 19 Hace por ella Se queda corto Número 18 Es el que intentaba Ir por la bola Se queda corto Es incompleto Lo entra Tercer down Y 6 por avanzar Tercer oportunidad Misma formación Viene con la rueda de poder Viene con la truidad Haciendo un buen movimiento Desde aquí se aprecia Que se queda Un poco corto Veamos Si tiene movimiento De cadenas Número 22 Encargado de mover Las cadenas Tiene el first down Primer down Para el equipo de Broncos Moviendo las cadenas Bastante bien Ahí Viene con la rueda de poder Pero esta vez No hay buenos bloqueos Vamos a ir por parte De la línea Lo capturan Con una ganancia Solamente de 2 yardas Para el número 22 Entra segundo lado Segunda oportunidad Viene con la misma formación Corebal con el play action Tiene al flat solo Y se queda corto El coreback No logra conectar Tiene un buen flat En la solitaria zona Entonces va a entrar Tercer down Tiene oportunidad Largo por avanzar 8 por avanzar Formación y Profesional Viene con una directa Y excelente trabajo Haciendo la tacleada A una mano El frontal defensivo Número 32 Se queda con una ganancia corta Entra cuarto down Formación profesional Se mantiene En el terreno de juego Con la poder Corredor Bota bastante bien El primer contacto Sigue de pie Y tiene una ganancia De aproximadamente Cinco yardas Con eso va a mover las cadenas Y es suficiente El conjunto de blanco Ahí Con jugadas cortas Pero moviendo las cadenas Consumiéndose En este tercer cuarto El tiempo En el campo De la universidad Marista Aquí en Tláhuac El equipo visitante Ganando por La mínima Cantidad de seis puntos Listo El equipo de broncos Ya en la línea Golpe Viene con la puerta Del lado izquierdo Corredor buscando la banda Por velocidad número 22 Pero el número 21 Haciendo un excelente Ángulo de persecución Haciendo la tacleada Abrazando bien Fijándose a su cadera Hace la tacleada En la línea de scrim Más bien El corredor Logra solo La mínima ganancia De una yarda Segunda oportunidad Listo Corredor No va a buscar Va a buscar Está plantado Va a flat Es incompleto Ahí Tuve un poco de presión El coreback No logra Plantarse bien Le alcanzan a pegar Y es incompleto Esa oportunidad De ir a resbalar No va a buscar Por fuera Hace un pequeño corte Pero nuevamente Número 21 Bastante seguro En el tacleo Va a hacer el contacto En la misma línea De golpeo Así que no tiene ganancia El equipo de blanco En cuarto oportunidad Se le va a jugar El equipo de blanco En la yarda 40 El rival Con una jugada De cánter Es play action Va a buscar al flat Le queda demasiado alto Al número 32 Con el bat no pudo poner El envío Y con esta jugada Va a finalizar El tercer cuarto Del encuentro Aquí en En Tláhuac En el campo De la Universidad Marista Donde el equipo visitante El equipo de La prepa Gabino Barreda Preparatoria número uno De la UNAM Va Arriba en el marcador Por seis puntos A cero De la Universidad Marista La Universidad Marista Vistiendo Su tradicional Uniforme azul Con Ya se asunto Números blancos Casco blanco Listo La Universidad Marista En primera oportunidad A punto de hacer La prepa uno Miren que arreglada Del lado derecho Soporta bien el corner No permite Que le den la vuelta Se le cuelga Va a permitir Solamente una ganancia De dos yardas Dos yardas Se va a quedar El corredor De la Universidad Marista Para que entre El segundo lado Listo La espada Local Viene con la puerta De lado izquierdo Buscando correr Sus huecos Pero no se le abre No puede No puede abrirse El hueco Entonces Es capturado Inmediatamente Con tercer down Va a entrar En el dado Y está en la punta De cruzar medio campo Listo La una Ya Con complicado Graves En tercera oportunidad No lo va a mover Bien las cadenas Coreback Se está plantando Ya en pie Voló un pañuelo Está en problemas Ya fue presionado Y fue capturado En la parte de atrás Es el segundo sac En todo lo que va Del partido Para la escuadra De blanco La escuadra de blanco Tenía su segundo sac En el encuentro Veamos que marca El castigo El oficial Primera oportunidad Para el equipo De broncos Ahí vemos Al número 3 Entrando al campo Ya se alina Ya se alina Número 3 Y va a ir Con la poder interna Número 22 Explotando el reto Bastante bien Se deja ir Y logra Esa guarda Que necesitaba Para mover Las cadenas El corredor Va con una poder Del lado izquierdo Y es trastabillado Trastabillado Por su propia Línea ofensiva No logra ahí Hacer Una ganancia De llaro Se queda la línea Escribe Y va a entrar Segunda oportunidad Con las mismas 10 Por avanzar Para la escuadra Visitante Cuarto y cuarto De este encuentro La universidad marista Necesita frenar Y empezar a mover Un poco el valor En este encuentro Si es que quiere Llevarse la victoria Segunda oportunidad 10 Para avanzar Formación Y un receptor De cada lado Poder interna Buscando el hueco Explotando Se está quitando defensivos Es pura velocidad De jugador Y el último hombre Se le alcanza A colgar ahí Con las uñas El vierge Lo araña Y se hace la tacleada Una excelente carrera Nuevamente De este jugador Jugador bastante explosivo Que ha hecho Bastante buenos A carreras El día de hoy Va a tener Movimiento de cadenas Sin una ganancia Extrema Y ya Segunda Primera oportunidad Ya venía La jugada De play action Podemos observar Ahí Primera oportunidad Para el equipo De los broncos Formación Gemelo Flex Los corredores Van con el poder Del lado derecho Explotando Bastante bien El hueco Va a tener Cinco largas De valencia De la jugada Es Confederate Minu aca Pure Amón Tenemos que Olque Rob Vaco El La jugón Absolute Los Ve Sin Oc Es �� 8 yotas por avanzada para el equipo de blanco que ya está tocando de nuevo la puerta en la yarda 25 de Territorio Inemigo, corredor va con una poder, se equipa en cuenta la primera tachada y la misma que llega a cerrar el tachado, permitiendo una ganancia simplemente de una yarda. Listo, la escuadra de broncos, segunda oportunidad, vienen con poder externo, número 22, hace un buen de movimientos, un par de movimientos ahí, bastante ágil, hemos visto que es bastante ágil este corredor, le ha sido un dolor de cabeza para la escuadra de la UMA en este partido, quitándose tacleadas, anotando, corriendo, haciendo jugadas grandes todo el partido, con esta va a tener casi el movimiento de cadenas, tiene el movimiento de cadenas en esta jugada, ya vemos al equipo de broncos haciendo hall, número 3 llega a dar, comandante del equipo de broncos llega a dar la jugada, ya se abre una línea de golpeo, abre una formación gemeloflex, en la yarda 15 de Territorio Inemigo, número 89 va ahora con el acarreo, que solamente tiene una yarda de ganancia. Segunda oportunidad y ya hay un timeout pedido por la escuadra local. Con 1.52 por jugar en este cuarto cuarto del partido, formación gemeloflex, viene con jugada de trampa, es un play action, va a lanzar, tenía el receptor y nuevamente es pase incompleto, otra vez el objetivo era el número 30, al parecer es el objetivo favorito de este coreback, pero no han podido hablarse, comunicarse bien dentro del campo y han sido pases incompletos. Va a entrar el tercero de tercero para el equipo de visitante, número 3 comandante del estremoloflex por parte de la escuadra de broncos, viene con la jugada de canto, ahora si busca por el hueco interno y rápidamente es detenido en la línea de golpeo, gana un par de yardas, aproximadamente solo una, o incluso el dado ni siquiera se mueve, va a entrar cuarto dado. El equipo de broncos tocando la puerta con menos de un minuto por jugar en este cuarto cuarto del partido, el reloj empieza a correr, cuarta oportunidad, se la van a jugar, si esta jugada la meten, sería imposible que el equipo de la UMA empatar el marcador. Marcador recordamos, Play Pro 6 puntos a 0 a favor de la escuadra visitante que está tocando la puerta, van con una jugada de poder, explotando el hueco, empiezan a mover las piernas, veamos hasta donde llega, y bueno, con esta jugada va a finalizar el partido, partido celebrado en la Universidad Marista en esta tarde, domingo, finalizando aproximadamente a las 3 de la tarde. El equipo de broncos ya se prepara a saludar, recordamos el marcador, se lleva la victoria, el equipo de la organización de Onefa, 6 puntos a 0, al equipo de la Universidad Marista, esta Universidad Marista es participante en la organización de FADEMAC.